¡Suscríbete al canal! No solo también a la administración municipal sino también a la gobernación de Antioquia, carta donde le hemos explicado la problemática, entonces esto nos llevó a cerrar el colegio definitivamente. No hay condiciones dignas y no hay una calidad de vida para los estudiantes llegar a sus clases y tener una educación mejor. La situación llevó a la comunidad educativa a protestar para reclamar el mejoramiento de los ambientes escolares. Desde la Secretaría de Educación Departamental se atiende el caso y ya se están buscando las soluciones a la problemática. Pero no podemos esperar a hacer la intervención grande, vamos a hacer la intervención inmediata, solucionamos la situación para que nuestras familias estén tranquilas y ya podemos hacer la intervención grande, el proyecto macro con más detenimiento. Los estudiantes y los padres de familia solicitan se corrijan los muros que amenazan con caerse y se hagan los mejoramientos necesarios para así ofrecer ambientes escolares seguros a su comunidad.